Hola, buenos días, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Abus Lifchitz y en este video de hoy les voy a mostrar la Universidad de Alcalá de Henares. Una universidad de España muy famosa que es considerada Patrimonio de la Humanidad. Me acabo de despertar, estoy en España, en Madrid, en una ciudad llamada Aravaca y ahora me voy a tomar el tren para ir a Alcalá de Henares, esta ciudad donde está la universidad. Así que bueno, ¡vamos! Me apuro porque veo que estamos llegando tarde al tren. Ahora me estoy alojando en una ciudad que se llama Aravaca y ahora estamos yendo a la estación para tomar el tren que nos deja en la ciudad. Bueno, ya estamos en la ciudad y ahora acabo de pasar por la oficina de turismo a agarrar el mapita con todo. Bueno, les voy a ir mostrando y en un rato vamos a hacer un tour por la universidad. Ya estamos llegando a la universidad. Esta es la Universidad de Alcalá de Henares. Fue fundada en 1944 por el Cardenal Cisneros. Esta es una universidad pública considerada Patrimonio de la Humanidad. Actualmente tiene muchos campus y sedes, pero hoy vamos a recorrer el edificio histórico original. Una vez que ingresamos, llegamos al patio de la entrada, el patio Santo Tomás de Villanueva, nombrado en honor a Tomás de Villanueva, que era un estudiante de la universidad que fue santificado. Y del lado de la entrada estaba la biblioteca y frente estaba el despacho del rector, que era un ex estudiante elegido. Ahora estamos entrando al patio de los filósofos. En este patio se alojaban los estudiantes. La universidad era un internado, por eso los estudiantes dormían ahí. Y si miran bien, acá les muestro una foto, algunas ventanas tienen rejas. Esto es porque si los estudiantes se portaban mal, eran encerrados ahí, en la cárcel de la universidad. En este patio había dos puertas hacia el exterior. La puerta de la gloria y la puerta de los burros. Cuando un estudiante aprobaba su tesis y se convertía en doctor, salía por la puerta de la gloria, que es esta que les muestro acá. La costumbre era celebrar por muchos días junto al pueblo, con fiestas y banquetes. Todo pagado por el estudiante. La verdad es que esta universidad era pública y no todos los alumnos tenían mucho dinero. Por eso algunos esperaban para rendir, así aprobaban la tesis en Semana Santa y no tenían que pagar la carne en los banquetes. Además de esta puerta, existía la puerta de los burros, que ya no estaba porque se removió en reformas. Por ahí salían los suspendidos y desaprobados. A estos alumnos les ponían orejas de burro y los paseaban por todo el pueblo. Todos se burlaban de ellos. La verdad que difícil desaprobar en estas épocas. En esta plaza también está la estatua del Cardenal Cisneros, que es esta que les muestro, que era el fundador de la universidad y pertenecía a la Orden Franciscana. Ahora vamos a la antigua Aula Magna, donde actualmente se entrega el Premio Cervantes de Literatura. Acá vemos a algunos de los ganadores. Dentro de ellos están Borges, Sábato, Goy Casares, López de Vega, Quevedo, entre otros. Y entramos al Paraninfo o Aula Magna, que es hermosa. Acá en esta aula, los estudiantes exponían su tesis para obtener el doctorado. Rendían su último examen y se recibían de doctores. ¿Les parece linda la sala? Sí, y era propósito, porque estaba diseñada para distraer a los alumnos durante su examen. El alumno se sentaba allí y debía responder preguntas sobre su tesis. ¿Qué se exponía en latín? A un costado tenía al profesor Ángel, quien lo apoyaba. Y del otro lado tenía al profesor Abogado del Diablo, quien le hacía preguntas difíciles y distraía al estudiante. Además de esto, toda la sala estaba repleta de profesores que le preguntaban sobre la tesis. Si respondía el alumno correctamente a todas las preguntas, aprobaba y ganaba el grado del doctor. Y ahí salía feliz hacia la plaza esa que les mostré de los filósofos y se iba por la Puerta de la Gloria a festejar. Y apagaba el banquete para todo el pueblo. En la parte de arriba de esta aula hay gradas donde podían ubicarse alumnos de la universidad para ver al estudiante rendir su tesis. Ahora vamos a salir y pasamos por el patio trilingüe. Que se llamaba así porque en las aulas se estudiaban las tres lenguas clásicas, que son latín, griego y hebreo. Y por acá llegamos a la capilla de San Ildefonso. En esta capilla rezaban los estudiantes de la universidad. En el centro pueden ver el sepulcro de Cisneros, el fundador de la universidad. Antes de morir, el cardenal Cisneros pidió ser enterrado de forma discreta, sin ceremonias y bajo losa simple en la universidad. Claramente los deseos no fueron cumplidos porque lo enterraron en la catedral de Alcalá de Henares, en este sepulcro. Actualmente los restos de Cisneros siguen en la catedral de Alcalá, pero el sepulcro lo movieron y ahora está en la universidad. Por eso lo estamos viendo. Con la capilla de San Ildefonso termina el recorrido por la universidad. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ya salimos de la universidad, acá está toda la espachada principal. Bueno, ya estuvimos recorriendo un montón y nos vamos a volver porque queremos pasear un ratito por Madrid, por el centro. Así que espero que les haya gustado este video. Como saben, si les gustó me pueden dar me gusta, suscribirse, todo eso. Y espero hacer otro video así viajando pronto. Voy a ver a qué lugares puedo ir y qué puedo firmar. Ustedes ahí se me ve si les guste en estos videos igual porque ya veo que no les gusta y yo estoy haciendo ahí grabando en todos lados. Así que bueno, les mando un beso, espero que les haya gustado y gracias por mirar. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.